Bienvenidos gente al canal, tenéis un nuevo evento, podéis conseguir un nuevo personaje en Dragon Ball Shinoverse 2. Estamos en el evento oficial de la Kaioshin del Tiempo. Tengo algo muy importante que decirte, voy a celebrar un torneo para decidir quién es el luchador de Conton City y el campeonato se llamará Torneo de Conton City. ¿Sabes qué? Suena divertido pero me gustaría participar. Es buena idea, ¿a que sí? Bueno, tengo que preparar muchas cosas, tengo que ponerme las pilas. ¡Hoy! ¡Yo te ayudo! Supongo que se apuntará muchísima gente. ¿De verdad? ¿Quieres ayudarme? Muchas gracias, Trunks. Te encargarás de la recepción. Vale, genial, correré la voz sobre el torneo. Me pregunto qué luchadores se presentarán. Vamos a ver unos combates espectaculares, ¡qué ganas! Bueno, a ver, Kaioshin, la verdad es que este evento ya ha pasado en Dragon Ball Shinoverse 2, pero mi cometido y mi deber es enseñaros de todas las noticias acerca de Dragon Ball Shinoverse 2. ¡Bienvenidos al canal! Mi nombre es Marc. Bienvenidos a Dragon Ball Shinoverse 2, nuevo evento de la Kaioshin del Tiempo. ¡Bien, chicos! Algo que tenéis que saber es que este evento va lanzándose, va saliendo, depende, en Dragon Ball Shinoverse 2, ¿vale? Hoy está activo y os aviso en el canal, así que es importante que todos vosotros le deis al botón de like y así, pues, llegará el vídeo a más gente. En este evento podemos conseguir a la Kaioshin del Tiempo. El combate está a punto de empezar. Hay una serie de misiones donde lo que tenemos que hacer, ahora vamos a hacer una para que lo veáis, ¿vale? A ver si me dan, yo qué sé, el muro de caos, por ejemplo. No te puedes curar, ¿vale? Y si completáis todas las misiones varias veces, vais a poder conseguir a la Kaioshin del Tiempo. Estas misiones os dan sus habilidades, que es algo tremendamente increíble. La Kaioshin del Tiempo se consigue cuando pasáis dos veces estas misiones, ¿vale? Este evento es gratuito, va lanzándose y está disponible ahora mismo en Dragon Ball Shinoverse 2. Combate de semifinales. Vale, lo que hay que hacer es ir a por Goku, intentar pegarle un poquito. Vale, bajar abajo. Es un poquito tonto Goku, ¿eh? Vale, hay que tener cuidado, porque pega fuerte, ¿eh? Pega fuerte, Son Goku. Pega fuerte, Son Goku, ¿eh? Hay que tener bastante resistencia, porque no te puedes curar. Como digo, no te puedes curar. Estas misiones son bastante complicadas, ¿eh? Vale. Me ha quitado bastante vida ahora, ¿eh? De esta forma Super Saiyan. Es complicada, ¿eh? Vale. Resistencia rota. Le meto el rugido gigantesco. Que si le doy, le hago bastante daño. Vale. La cuestión es... Fuera. La forma Super Saiyan 3, creo. O 4 Super Saiyan God. Vale, nos da igual. Nosotros también tenemos... Nosotros también queremos el mundo bestia. No te puedes curar, ¿eh? Aviso de que no te puedes curar. Ve a Smough. Vale, rompermos la resistencia. La cuestión en estos combates... Es romper la resistencia, ¿vale? Si rompes la resistencia, lo destrozas. Pero claro, tienes que romper la resistencia. Ahora es de otra forma Super Saiyan Blue. Y luego va a venir hasta mi prima. Aquí, ¿vale? ¿Veis? Si le rompes la resistencia, es bastante... Sencillito. Rugido gigantesco. Aunque os van a costar bastante estas misiones, ¿eh? Os van a costar bastante estas misiones. Más ahora se va a... No tenemos cura, ¿eh? Claro, yo que ni todos que estoy... Espectacular, ¿eh? Por eso yo siempre digo... ¿Qué guardáis? ¿Qué guardáis resistencia? A mí me la ha reventado ahora mismo. A mí me la ha reventado y me va a ganar por culpa de eso. ¡Qué pesado eres, Goku! ¡Ah! Me la juego. Uh, pues le he ganado, ¿eh? Le he ganado y me quedaba una rayita de vida. Le he ganado y me quedaba una rayita de vida. Escucha, ¿habéis visto cómo me he quedado, no? ¿Habéis visto cómo me he quedado, no? Ha sido espectacular, ¿eh? Me podrían haber dado la habilidad, pero no me la han dado. Bien, cuando completas estas misiones varias veces, dos veces, conseguís lo que es, como os he explicado, conseguís a la Kaioshin del tiempo. Como personaje jugable, es bastante complicado, es bastante difícil, además que cuesta bastante de hacer estos combates y no te puedes curar. Esto lo hicieron por motivo de las 12 millones de ventas en general por Dragon Ball Xenoverse y es algo que a mí personalmente me gusta mucho. La cuestión es guardar la vida, tener una superarma que os vaya regenerando vida y además aprovechar los finishers, teletransportarte detrás y romper la resistencia, ¿vale? Luego tenemos el combate de final predestinada, que la final es una auténtica locura, una auténtica pasada. Incluso vosotros la podréis jugar y la podréis disfrutar y vais a poder optar a la Kaioshin del tiempo que os la voy a enseñar ahora mismo, ¿vale? Siempre lo enseño y siempre enseño este evento, ¿vale? No sé si en el panel de noticias, vamos a verlo, no sé si en el panel de noticias nos van a decir la Kaioshin del tiempo hasta cuándo está, ¿eh? Sería bastante interesante, torneo de Conton City, pues bueno, lo tenéis del 9 al 11 de octubre a las 7 de la tarde. Ha empezado hoy el evento, con lo cual recomiendo que todo el mundo lo esté haciendo, pero ya. Y cuando completéis el evento, cuando lógicamente paséis dos veces las mismas misiones, vais a tener a la Kaioshin del tiempo que os lo voy a enseñar ahora mismo. Eso sí, todas las misiones, las cinco, las tenéis que completar dos veces. Yo la tengo aquí para jugar a la Kaioshin del tiempo. La Kaioshin del tiempo, Dragon Ball Xenoverse 2 trata de la Kaioshin del tiempo, o sea, es uno de los personajes principales. Con lo cual, pues vais a poder, sin ningún tipo de problema, utilizarla y jugar. Para más información, para más contenido de Dragon Ball y noticias para el futuro, este es vuestro canal. Recordad activar la campanita, suscribiros y seguidme en el canal secundario que tenéis en la primera línea de descripción, donde estamos jugando ahora mismo al Assassin's Creed Mirage, al Spider-Man y hemos completado juegos como el God of War, Red Dead Redemption y se vienen muchísimos más, como el Spider-Man 2. Os recomiendo mi canal secundario porque lo tenéis en la descripción y podéis disfrutar de un montón de cosas. Gracias por estar aquí y nos vemos, como siempre, en una nueva aventura. Y recordad, los Saiyans Unidos jamás serán vencidos. ¡Hasta la próxima, Saiyans! ¡Chao, chao! ¿Todavía no nos sigues en el canal secundario? Pues es tu oportunidad, compañero, porque vas a disfrutar de un canal con un montón de variedad en videojuegos. God of War, The Witcher, Hogwarts Legacy, Harry Potter, FIFA, de todo, todos los videojuegos del mundo gaming, o casi todos, los vamos a probar en el canal secundario. Si todavía no te has suscrito, tienes el enlace en la descripción, corre y suscríbete para crear la segunda comunidad Saiyan.